La época del hype por fin ha empezado, los teasers o avances de Stormpoint ya están activos. Esta mañana estrenaron la primera parte de Kill Code, una serie de cinemáticas que nos están revelando la historia de la próxima temporada y de lo que está pasando actualmente en los Apex Games. Ya hice un video evidenciando los misterios y secretos de estas cinemáticas, si es que lo quieren ver se los dejo aquí arriba en la pestaña de información. Pero vayamos directamente al grano, ¿qué es lo que sigue? El próximo jueves 20 de julio tenemos el trailer del último evento de esta temporada, Neon Network. El día viernes 21 de julio tenemos más cambios en Stormpoint, no son la gran cosa, sin embargo, bueno, son más teasers. El sábado 22 empiezan los teasers con Revenant, sus glitcheos, incluso algunos otros errores, ruiditos, cosas más, ya los traeré en el canal cuando estén dentro del juego. Y eso recuerden que tiene relación con la cinemática Kill Code. A partir del 21 de julio empiezan las misiones de Loba, no sé si estas vayan a empezar también junto con el evento Neon Network, pero si no estoy mal, estas misiones empiezan el 21 de julio y terminan el 8 de agosto, fecha en la que termina la temporada 17. El último teaser dentro del juego se supone que debería de ser el 28 de julio. Y aquí es donde empieza lo interesante porque el próximo 31 de julio tenemos la parte 2 de Kill Code. No sé si vayan a ser más partes, hasta donde yo sé, solo van a ser dos. Y a partir de ahí no se sabe si van a sacar un Story from the Outlands o si estas dos partes de Kill Code cuentan como el Story from the Outlands. En todo caso es muy probable que el 3 de agosto tengamos el primer trailer sobre el nuevo personaje o sobre el rework de Revenant. Entre el 3 y el 7 de agosto debería de llegar un gameplay trailer de esta nueva temporada. El 7 de agosto seguramente llega el trailer del pase de batalla y el 8 de agosto tendría que salir la nueva temporada en teoría. Estas fechas son un aproximado, no son exactas. Sin embargo podríamos decir que son exactas porque se utiliza la misma fórmula que se ha ocupado en temporadas pasadas y que ha sido completamente precisa. Y ni siquiera es una fórmula, es un patrón que ocupa Respawn para sacar sus diferentes trailers y cosas por el estilo. Así que bueno familia de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así les agradecería mucho que apoyen este video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Cualquier novedad que llegue ya saben se las estaré trayendo así que bueno yo sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!